Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar de un tema que me parece súper interesante, que es la cafeína, en la cual os voy a hablar de todas las actualizaciones que tenéis sobre este grandísimo suplemento, grandísimo nutriente, y el cual os quiero detallar poquito a poco todas las partes que considero son interesantes y que os quiero explicar para que sepáis vosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que hay algún vídeo anterior hablándola acá al final en el canal, pero os traigo todas las actualizaciones, todo lo que, para así decirlo, podemos decir de ella, pero cositas nuevas que también me parecen muy interesantes. Primero todo, vamos a tener en cuenta dos cositas que son más genéticas, son más liosas, que es el tema de si tenemos el gen correcto para asimilar bien este nutriente, porque podemos tener, en el caso del CIP1A2, si es el alelo AAA, o sea, CIP1A2AA, para ser respondedor de cafeína, si es alelo CIP1A2 y en vez de AA es CIP1A2C, no seríamos respondedores a la cafeína, y luego hay otro gen, que es el ADORA2TT, que nos indica que somos respondedores de la cafeína y la DORA2C, nos indica que no somos respondedores. Teniendo en cuenta que esto es una cosa muy importante tener en cuenta para ser respondedores de la cafeína o no respondedores, porque aunque sea un suplemento muy interesante, puede ser que lo que funcione mi vecino o mi amigo, a mí no me funcione y la cafeína a mí me altere, no consigo sus beneficios, me puedo atar y cárdico y me siente mal. Ahí nos está indicando que, o estamos tomándolo de forma incorrecta esta cafeína o simplemente somos no respondedores. ¿Vale? Partiendo de ahí, ¿qué hace la cafeína? ¿Qué beneficio tiene? Pues sabemos que es un liberador de catocolaminas. Entonces, aumenta y produce una subida de esa actividad del sistema nervioso central, con la liberación de catocolaminas, a que estemos más receptivos, más activos, etc. Esto también indirectamente afecta el rendimiento deportivo de forma positiva, porque hay estudios que aumenta hasta un 24% el rendimiento deportivo, tanto de deportes de fuerza, anaeróbicos y aeróbicos. O sea, en todos los deportes tiene evidencia que la cafeína es un gran beneficio. Incluso ahí quiero detallar una curiosidad, y es que hace muchísimos años, en los Juegos Olimpicos estaba prohibido la cafeína porque se consideraba una sustancia ropante que marcaba la diferencia con personas que no lo consumían frente a los que lo consumían. Y luego es como se vio que dosis altas al final producía efectos laxantes y que hay un máximo de umbral de absorción, pues ya se aceptó por la aguada. Pero hace muchísimos años estaba prohibido como agente dopante. También tenemos que tener en cuenta que la cafeína inhibe la adenosina. Que esto sabemos que, para el tema de, por ejemplo, cuando estamos con largos turnos de guardia, con privación del sueño, pues sabemos que la adenosina, obviamente, disminuirla, inhibirla, tiene un gran beneficio para estar despiertos, estar reactivos y que vamos a hacer en nuestro día a día, ¿no? Sin este adormecimiento. También tiene un beneficio que es el aclarimiento de lactato en deportistas. El aclarimiento de lactato sabemos que nos ayuda a recuperarnos después de ese esfuerzo deportivo y obviamente ayuda a la recuperación de forma tanto directa como indirecta. Otro efecto que tiene muy interesante, que pues muchos deportistas lo toman antes de entrenar, es que es un producto, un aumentador, para así decirlo, ¿vale? Aumenta el oxido nítrico. Y esto nos ayuda a, además de inhibir el tema de adenosina, a disminuir el tiempo de sinapsis motoneurona. Bueno, si nosotros enviamos una señal, la neurona la recibe, esa neurona genera esa señal a la motoneurona, que es la que hace que, no sé, nos doblemos el brazo, ¿no? Contrañamos el bíceps. Pues ese tiempo de conexión entre neurona y motoneurona, la cafeína hace que sea más corto, que llegue antes a señal. También tiene evidencia la cafeína aumentando la dopamina, que por ejemplo, en personas con trastornos de suicidio, esta dopamina está disminuida, la cafeína aquí aumentaría, con lo cual es un tratamiento indirecto e interesante, además de, obviamente, con el tratamiento psiquiátrico para tratar trastornos de suicidio. Otro beneficio que tiene muy interesante, que ya sabemos, con el tema del lactato, es que también, indirectamente, además de ayudar al aclaramiento del lactato, también disminuye la fatiga, con lo cual sabemos que no está involucrado solo en deporte, como hemos hablado, o también está involucrado en depresiones, que las depresiones, muchas de ellas conllevan, o están involucradas, por un aumento de fatiga extenuante, que nos imposibilita totalmente la actividad física o el movimiento. Y también tiene un beneficio como antioxidante, que es la cafeína, muy interesante, que es el tema de reducir el riesgo del Parkinson. Después, quiero destacar también la cafeína, que muchos de vosotros, seguramente, a partir del deporte, la toméis por... Quiero bajar de peso, ¿no? Quiero mejorar mi composición corporal, quiero bajar de porcentaje grasa, mejor dicho. Pues sabemos que la cafeína aumenta hasta un 7% de tasa metabólica, y es algo muy interesante, un 7% de tasa metabólica, si tu metabolismo aumenta hasta un 7%, es muy interesante para la pérdida de grasa. También disminuye los triglicéridos en sangre, con lo cual también, por otra banda, ayudaría a disminuir ese peso. Y, si no fue lo suficiente, también sabemos que tiene un efecto diurético en dosis elevadas, en dosis bajas ya se ha disminuido ese mito, y que regula disminuyendo el LDL, colesterol por así decirlo, malo. En diabetes tipo 2, es otra interesante patología que se ve beneficiada del consumo de cafeína. Sabemos que en diabetes tipo 2, el consumo de cafeína regular, hay papers, que como siempre os dejaré aquí abajo en la cajita, que mejora la sensibilidad glucosa, mejora las frucemias, y además, mejoraría la sensibilidad de la insulina. Tres factores muy interesantes en diabetes tipo 2, que si trabajamos y mejoramos, obviamente podemos mejorar ese prognóstico de la patología. Y, si no fuera suficiente, tenemos beneficios en tema renal. Disminuimos el riesgo de gota, con el consumo de cafeína normal y corriente y común cada día. Y, además, también ayudamos a disminuir el riesgo de piedras en el riñón, cosa que también es muy interesante, ya que es algo muy común. En enfermedades cardíacas, se tiene mucho miedo del consumo de cafeína también, pero es que tiene muchos más beneficios que prejuicios. En enfermedades cardíacas se ha demostrado que el consumo de cafeína ha continuado, disminuye el riesgo de infarto y la riñón, obviamente con las dosis lógicas. También, al ser un precursor de oxionítrico, indirectamente también tiene beneficios para las enfermedades respiratorias como el asma. Y ayudaríamos a ese bronco, a ese bronquio, a vasoilatarse, a aumentar la producción de oxionítrico y que eso llegue al nutriente antes y que no se basó con los tuyos, como sucede en el asma, en un ataque de asma. Otros beneficios que tiene, y ahí sí que tenemos que ver que sea cafeína, pero sea una cafeína con un pH correcto, es que, como se suele comprar con la nidra, cafeína nidra, es que mejora la microbiota intestinal, aumentando las protobacterias, un tipo de bacterias muy interesantes, y aumentando también las antibacterias. Y, por otra parte, disminuye los bacterioides y las fiumicutes. O sea, hacemos un ratio muy positivo de esas bacterias. Las bacterias siempre tienen que estar en ciertos ratios, o las 4, y si mejoramos las que normalmente están más bajas, y el estar bajas es un prejuicio a la salud, y las que están muy altas, que son las que están haciendo daño a la salud, las bajamos, regulamos ese ratio, pero a favor nuestro, pues es algo muy interesante. También tiene otro efecto como antioxidante, y es que su alto contenido en polifenoles ayuda a disminuir la interleuquina 6, TNF-alfa y TFG-beta. Son tres factores inflamatorios muy interesantes. En el caso del cáncer, que muchos seguramente hayáis oído, ostras, dos tazas de café al día, sabemos que ayuda a disminuir el riesgo del cáncer. Es verdad, a partir de 3 ya no se ve ese beneficio, o sea, tener cuidado, no más, es mejor. Pero en el tema del cáncer, la cafeína tiene beneficios disminuiendo el riesgo del cáncer endometrial, cáncer de boca, cáncer de colorectal, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata, que son cánceres muy comunes en nuestra sociedad a día de hoy. Y otro beneficio que tiene también con el tema de oxígeno y el antioxidante es que demuestra disminuir el daño del DNA e indirectamente, no por este mismo factor, también ha demostrado disminuir el riesgo de disfunción eléctil, algo que obviamente nos preocupa a todos los hombres. Otro beneficio que tiene, que me parece bastante interesante, es que inhibe la miostatina. La miostatina también la inhibe la creatina, que hemos hablado alguna vez. Y el inhibe la miostatina hace que nos sea más fácil el aumento de masa muscular. Que estudiar miostatina y ya hablé del tema de la creatina. Y algo a tener en cuenta es que se ha de saber cómo tomarlo y cuándo tomarlo. Bueno, por ejemplo, se ha visto que la cafeína, o el autoconsumo de cafeína, disminuye la vía de Metor. La vía de Metor es una vía anabólica, que nos interesa ser lo máximo posible de precursores para aumentar la masa muscular. Con lo cual, si no queremos inhibir esa vía de Metor, no tomemos la cafeína en dosis muy altas, ni pre-entreno, ni post-entreno, ya que inhibiríamos esa vía que queremos potenciar entrenando. Y si la potenciamos entrenando, pero la inhibimos por dos bandas, no me dice mucho la pena, ¿vale? Como estresante. Tenemos que tener en cuenta también el tema de tolerancias. Si no tenemos algo que hemos tomado cafeína, cuando tomemos cafeína nos va a sentar como un chute. Si no tenemos nada que estamos tomando cada día cafeína, posiblemente tomemos cafeína y no notemos diferencias. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central es adaptativo, se adapta a un estímulo. Cuando nosotros el estímulo de cafeína lo tenemos cada día, nuestro cuerpo es acostumbrar y no es nada nuevo. Claro, si nosotros no tomamos cafeína, el día que tomemos nos va, nos va a dar más beneficios y más efecto. Por eso es interesante, si tenéis una gran tolerancia de la cafeína, o puede ser tomáis tres, cuatro, cinco cafés, que a partir de tres cafés no sería interesante, pues descansar 48 horas. Solo necesitamos 48 horas para resetar esos receptores, ¿vale? De cafeína. Que bebéis dolores de cabeza, será normal por ese mono. Pero así reseteamos y vuelves a notar los beneficios de la cafeína, ¿no? Y no es la gente que dice, no me noto efecto de cafeína, me tomo cuatro cafés en vez de tres. Y luego acabo unos meses, me tomo cinco cafés, pues necesito cinco cafés para notar. Ahí está yendo algo mal, no es el café. Eres tú que estás teniendo una adaptación muy alta a la cafeína. Y eso no es bueno, obviamente. Intentar tomar de 150 a 500 miligramos, según dicen los papers, yo soy más partidario de 200 miligramos, de no pasar de 200 miligramos. Y si queréis una dosis más estándar, más estandarizada y más personalizada, se recomienda, según los papers, sistema de tributo metálico de 3 a 6 miligramos por cada kilo de peso. Preferiblemente cafeína anidra, que al ser anidra tiene un mejor pH. Y recordar que el café no es que haga el efecto estímulo en tal momento. Mucha gente se toma el café y dice, ostras, ya me hace efecto. No, el café empieza a hacer efecto a partir de los 60 minutos. Entonces, por eso, a partir de los 60 minutos de la actividad, te tomas el café, 60 minutos antes, una horita, y el efecto, sabes que te va a durar de 30 minutos, ¿vale? 30 minutos media hora a 180 minutos, pero con el pico a los 60 minutos, ¿vale? Pero te va a hacer efecto a los minutos cero, te va a hacer efecto, empezar a hacer efecto a los minutos 30 hasta las 3 horas. O sea, cerrará la toma de cafeína al menos 3 horas, antes de irnos a costar para que os deje dormir el café, obviamente. Y, importante, para personas con insomnio, sí que lo descansaría, lo separaría más de 3 horas a poder ser, ¿vale? Hay 3 patentes que quiero destacar como mejores cafeínas a día de hoy. Puede salir alguna a día de mañana y que la añadamos en esta lista. Pero a día de hoy hay 3 cafeínas, en 2023, que destacan en calidad. La PurCafé, que es un tipo de cafeína orgánica de café verde. Luego está el CafExtend. C-A-F-F-Extend. Es una cafeína de liberación sostenida, que no tiene el pico a los 60 minutos, sino que tiene unos picos de liberación muy regulado y muy normalizado. Y, luego, el Cream Coffee, bien extract de patente S-Betol. Es una patente de una cafeína con gran cantidad de polizones y con muchos beneficios también. Nada más, familia. Espero que os sea súper interesante el vídeo. Ojalá le deis a me gusta, compartáis y, por favor, si os ha sido útil, poned un sí ha sido útil o un sí en comentarios para saber que este tipo de vídeo os ha gustado. Nada más y nos vemos en el próximo vídeo. Conmigo, el próximo fin de semana. Un abrazo y a tope. Gracias. 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 Gracias.